Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a ver una clase de comida no saludable. La unidad se llama Unhealthy Food y lo que vamos a ver es vocabulario. Bueno, mi nombre es María Eugenia Sombra y antes de comenzar la clase les voy a pedir que por favor se suscriban a mi canal. Bueno, vamos a arrancar con la clase. Esta unidad se llama Unhealthy Food y vamos a empezar a identificar cuáles son las comidas que no son saludables y vamos a ver por qué no son saludables. Bueno, las comidas que no son saludables están excedidas en sal, azúcar, grasa y tengo una amiga que me diría también la harina. Sal, en inglés es salt, azúcar es sugar, grasa es fat y harina, flour. Y vamos a aprender ahora vocabulario de comida no saludable. Bueno, en número uno están las papas a la francesa o papas fritas, ¿sí? Se llaman French Fries y bueno, y esta tiene mucho aceite y tiene mucha sal. Número dos, Hot Dog. Bueno, estos snacks se sirven en los cumpleaños, son fáciles, rápidos de hacer, así que son como muy, muy fáciles de preparar, pero tienen mucha grasa. Los aderezos, no sé, todos tienen sal. Vamos al número tres, Chocolate Cake. Las tortas son muy ricas, pero tienen mucha harina y tienen mucha azúcar, ¿sí? Flour and sugar. Vamos al número cuatro, estas son las famosas papitas que se sirven en los cumpleaños. Las papitas, en inglés, se llaman chips, tienen grasa y tienen sal. Vamos al número cinco, Cookies, ¿sí? Son galletitas, en inglés. Y bueno, tienen mucha harina y tienen mucha azúcar y también tienen grasa. Número seis, bombones, Chocolate. También están excedidos en grasa y tienen mucha azúcar. Por eso hay que comer estas cosas, se pueden comer, pero con moderación. Número siete, pusimos Coca-Cola, ¿sí? Coca-Cola en inglés se dice Coke. Y tiene mucha azúcar, por eso no es bueno tomarlo todos los días. Una vez cada tanto está bien, pero no todos los días. Número ocho, tenemos jugo de naranja, en inglés se dice Orange Juice. Y estos jugos son muy ricos porque tienen mucha azúcar. Número nueve, vamos a aprender dos palabras para decir hamburguesa. La número uno es Hamburger y la número dos sería Burger. ¿Sí? Que es como un diminutivo. Son las dos palabras para lo mismo, pero bueno, es no saludable porque tienen mucha grasa. Vamos al próximo. Oh, estas son riquísimas. Patty, ¿sí? Normalmente estos se fríen grasa, entonces tienen mucha grasa. Las empanadas. Las empanadas. Vamos al número once. Lollipop. Lollipop es el chupetín o las paletas esas todas de azúcar. ¿Sí? Tienen mucha azúcar, por eso no son saludables. Vamos al número doce. Para el algodón de azúcar tenemos que aprender dos palabras. Candy floss and cotton candy, que son algodón de azúcar. Ustedes saben que el algodón de azúcar está hecho de azúcar. Número trece, pusimos alfajores ahí. Pastry sweet, ¿sí? Está hecho básicamente harina y azúcar. Así que es por eso, pero son riquísimos. Y el número catorce, tenemos la goma de mascar. En inglés se dice chewing gum, que es el chicle, ¿sí? Y bueno, en este caso pusimos un boalú de frutilla, strawberry, chewing gum, ¿sí? Vamos al próximo. Vamos al número quince y comenzamos con algunos fiambres. El primero es panceta. Panceta se dice bacon. Y tiene mucha grasa y mucha sal. Es muy rico, pero es por esta razón, ¿no? Número dieciséis, prosciutto es jamón crudo. Ustedes saben que el jamón se prensa en sal, entonces por eso es muy rico, pero bueno, hay que comerlo también con moderación. Número diecisiete, sausages, son los choripanes, ¿sí? Es chorizo, también tiene mucha grasa. El número dieciocho, pepperoni pizza, es la pizza que tiene salame, ¿vieron que tiene unas rodajitas ahí de salame? Bueno, tiene mucha grasa, tiene mucha sal, entonces hay que comerlo, pero con moderación. Tenemos el número diecinueve, cheese puffs, son los chisitos. ¿Vieron esos que se sirven en los cumpleaños? Bueno, esos son cheese puffs, chisitos. Y por último vamos a ver los palitos salados que también se suele servir en los cumpleaños y vamos a ver que se dice salty stickas, ¿sí? Porque son palitos salados. Y llegamos al final, yo me despido, los saludo, así que bueno, les voy a decir bye bye y les voy a pedir que si ustedes quieren que yo haga más contenido, vuelvo a insistir que se suscriban y nos vamos a ver en el próximo video que lo que sigue es, vamos a ver una unidad de comida saludable, healthy food. Bueno, que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.